Una industria panadera resolvió dedicar parte de su producción a cumplir la premisa de compartir el pan con el que no lo tiene, gente cuidando gente. En esta planta se lleva a cabo un proceso que cumple con los estándares de calidad para que su producto, el pan, y sus subproductos cumplen las expectativas de sus consumidores. Pero detrás de su actividad principal se encuentra la fundación que reparte gratuitamente más de 7 mil unidades mensuales de cada uno de sus alimentos. Y destinamos parte de nuestra producción al Banco de Alimentos precisamente, que trabaja ya ellos con alrededor de 800 fundaciones y reparten pan, ponque y galletas que producimos nosotros a las poblaciones más vulnerables. Una de las instituciones beneficiadas con estas donaciones es el Centro Ambulatorio Medalla Milagrosa que atiende habitantes de la calle con alimento digno todos los días, entre otras actividades. Podemos dar ese pan para quitar el hambre a tantas personas que deambulan por las calles. Yo por muchos años me he beneficiado de este producto y de esta atención. Muchas gracias. La bíblica multiplicación de los panes se hace realidad aquí porque 200 mil personas se benefician con pan, galletas y ponques cada mes.